a la BANET cuatro y cinco. Desde Catepeti, Morelos, Estado de México, a la BANET cuatro y cinco, con ciento veintiocho kilobytes por segunda potencia estéreo. Escúchenos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook, y en la BANET cuatro y cinco punto com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. A la BANET cuatro y cinco. Encuéntranos en redes sociales como a la BANET cuatro y cinco radio. Descárganos la BANET cuatro y cinco radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de la BANET cuatro y cinco radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y hoy, como todos los días viernes, toda nuestra audiencia, como ya lo saben, está con nosotros la terapeuta Mara Alejandra Muñoz en su programa. Se me fue el nombre, Mara, de tu programa. A ver si ahorita, ahorita no lo recuerdas. Sí, claro. Me presento, mi nombre es Damián. Voy a estar aquí al pendiente de la operación técnica. Mi compañera Tere, perdón, mi compañera Beatriz, al pendiente de la moderación, de los mensajes y de las llamadas. Frecuencia de sanación. Así es que, pues, vamos a dar paso a este programa. Adelante, Mara, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Frecuencia de Sanación, como todos los viernes. Este, agradezco a todas las personas que nos han seguido a lo largo de estos meses, ¿Verdad? Saben muchos de ustedes que, pues, tenemos apenas poco tiempo en esta plataforma y agradezco la oportunidad de Anabanet. Y, pues, este, en base a las dudas que han surgido a partir de los programas y también de las terapias que hemos estado en contacto con todas las personas que amablemente nos nos hablan y nos envían mensajes para agendar una sesión. Es que, pues, hemos estado, este, programando los temas que vamos exponiendo aquí, ¿Verdad? Para ustedes. Y espero que esa información, pues, les traiga a luz en su vida, en su camino, y, pues, nos ayuden en un momento dado a integrarlo, ¿No? Poderlo poner en acción. El tema de hoy, pues, no es la excepción, es conectando con mi poder superior. Y, este, también quiero pedirles que si tienen alguna sugerencia para temas, con muchísimo gusto estamos abiertos a recibir sus propuestas, ¿Sí? A través de aquí de del programa, pueden poner su comentario, o también enviármelo directamente en mi teléfono que aparece ahí, ¿Verdad? Por WhatsApp, para, este, tenerlos en cuenta, ¿Sí? Me daría mucho gusto tener más conexión, interacción con todos ustedes a través de estos medios. Y, bueno, pues, ya adentrándonos, ¿No? A lo que es el tema de mi poder superior, ¿Cómo conecto con mi poder superior? Primero que nada, tenemos que tener, este, viene en claro, que nosotros, como seres humanos, tenemos, este, un cuerpo, pero ese cuerpo está compuesto en sí por varios, ¿No? Nuestro cuerpo físico es el que todos vemos, ¿Sí? Es el que nos pide, nos requiere atención, este, ya sea de comida, bebida, atención médica, este, todos los procesos que se generan en nuestro cuerpo, pues, este, nosotros tenemos que atender esas necesidades, ¿No? Que son de primera mano para poder funcionar en esta realidad o en esta tercera dimensión. Ahora bien, nuestro plano, este, también está compuesto por el plano mental, ¿Sí? Que es todo lo que nosotros podemos recibir de información, todas las experiencias que a lo largo de nuestra vida, pues, hemos ido guardando esas memorias, y en base a ese, a esas experiencias, vamos creando un razonamiento, y obviamente vamos, este, funcionando, ¿No? Vamos eligiendo qué es lo que queremos para nuestra vida, porque pues ya estamos en la dualidad, ¿No? De que tal cosa es buena, tal cosa es mala, correcto, incorrecto, etcétera. Y bueno, eh, la otra parte de nuestro ser, que también es muy importante, es el, la emocional. El emocional es donde nosotros podemos, este, conectarnos con otros, eh, seres humanos, con la naturaleza, con nuestro propio ser, en base a esos sentimientos que se generan, que vienen siendo como una respuesta o una consecuencia del estado mental, ¿Sí? De lo que nosotros hemos percibido del entorno, de las experiencias que a lo largo de la vida hemos ido, este, guardando como memorias, y cómo es que nosotros las, este, discernimos, o las percibimos, es como nosotros, nuestro sistema emocional va a estar, este, emitiendo, ¿No? Va a ir presentando, manifestando, ya sea amor, temor, este, felicidad, angustia, etcétera, ¿No? ¿No? Entonces, eh, es importante que nosotros tengamos en claro todo esto para poder precisamente llegar al punto de saber lo que es el yo superior y por consiguiente nuestro poder superior. Ahora bien, aparte del estado emocional o nuestro cuerpo emocional, también está el espíritu, ¿No? Espíritu o alma, ¿No? Que nosotros podemos, este, pues, eh, identificar como que es esa parte de nosotros que está conectada con la divinidad, con Dios, con nuestros guías, con Jesucristo, Buda, con quien ustedes quieran y se identifiquen, ¿No? De acuerdo a sus creencias, y ahorita pues no estamos juzgando nada, ni estamos queriendo imponer algo, sí, quiero aclararlo. Es una manera de, este, exponer este tema desde el plano de las leyes universales, desde el plano de, este, mantenernos en un estado neutral, ¿Sí? Para poder nosotros realmente, eh, hacer que eso funcione en nuestra vida. Ahora bien, en nuestro espíritu, nuestra alma, es una parte de nosotros que es una parte, la más elevada, que es la que conoce todo lo que sucede, y por qué está sucediendo, sí, es la que tiene esa información, es la que fue creada, emanada por Dios, y ha venido teniendo varias experiencias, ya sea que creas o no en la reencarnación, son memorias que se han ido, este, guardando en ella, pero que, este, en sí, el alma busca siempre alinearse al plan divino, ¿Sí? Porque el plan divino viene siendo que nosotros como seres, como seres multidimensionales y seres de luz, lleguemos a tener plena conciencia del todo, y podamos acceder a la luz divina, a la luz de Dios, a través de todas las experiencias, y poder ir, este, integrando ese conocimiento para poder ir avanzando, ¿Sí? Es como si nosotros estuviéramos caminando, haciendo una, una carrera, y, este, de pronto se nos presenta una escalera, con miles de escalones, ¿No? Por subir, entonces nosotros, para poder llegar al otro lado, donde nosotros tenemos, este, la meta, por cierto, podemos empezar a dar el primer paso en el primer, el daño de la escalera, vendría siendo como una primer vida, una primera experiencia, y nosotros tenemos, sí o sí, que pasarla, ¿Sí? Que sobrellevarla, que aprender, para poder seguir al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos plena conciencia a todo esto, pues estamos cometiendo errores, estamos, este, dejándonos llevar simplemente por lo que nuestra mente, nuestra mente consciente, nuestro inconsciente, pues nos van, este, mostrando que debemos de hacer, pero no es realmente la realidad, ¿No? No es, este, en sí, la esencia, lo que tú debes de buscar. Entonces, podemos, en cierta manera, avanzar, pero no, este, aprendiendo todo lo que tenías que aprender, y pues, obviamente, se van a presentar más escalones para que puedas llegar hasta al otro lado. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de que cada experiencia que se nos presenta en nuestra vida, lejos de verlo como un problema o dificultad, o un obstáculo, o algo que me hace sufrir, lo vemos precisamente como la forma en que nosotros elegimos como alma antes de venir, que era lo que queríamos que aprender para poder seguir al siguiente escalón, y poder avanzar en nuestra evolución, nuestra evolución espiritual. Entonces, eso es cuando nosotros podemos realmente ver que el sufrimiento no existe, o sea, el sufrimiento viene siendo la percepción de lo que tú has, este, recibido como experiencia, y que, pues, de acuerdo a tu sistema de creencias implantados precisamente desde niño, vas tú, este, integrando todo esto como que, este, es algo que no debes de aceptar, que es algo malo, que, que precisamente no, no debes de, de, de tener, y si se presenta, dejos de, de poderlo quitar, estás resistiéndote, estás haciendo que eso perdure más tiempo en tu vida, ¿sí? Así son las leyes universales, y por eso es importante poder conocer, este, poco a poco, cómo es que funcionan, y cómo es que nosotros estamos, este, a lo mejor de un poco dormidos, apagados, sintiendo que somos realmente víctimas, ¿no? Víctimas de todo lo que sucede alrededor, víctimas del gobierno, víctimas de, del, de las, de los vecinos, de la familia, de los amigos, de que, pues, nosotros no tenemos opción, no tenemos una forma de, de crear algo nuevo, y pues no es así, pues, en, en muchas creencias religiosas, o, este, dogmáticas acerca de lo que es el espíritu, el Dios, este, tal vez nos muestran, este, tanto lo que es la culpabilidad del ser, de la persona, que realmente nos vamos haciendo, eh, la idea de que no somos merecedores, de que somos muy pequeñitos a comparación con la fuerza divina, con el Dios cósmico, con Jesús, con Dios, con, con todos los, este, maestros o seres que nosotros podemos ver en cierta manera como algo, eh, con poder superior, ¿no? Como conciencia elevada, como, como conciencia divina. Y creo, pues, en mi forma particular de ver las cosas es que es por eso que nosotros realmente sufrimos, porque no estamos empoderados, realmente, eh, nos sentimos muy aparte de lo que es la fuente creativa, la fuente de Dios, la fuente que emana luz y amor, y que es la fuente de la vida, ¿no? Cuando somos realmente emanaciones de esa fuerza, ¿sí? Somos, hagan de cuenta que, que enciendes una lámpara y esa luz, esa luz que emana esa lámpara, cada uno de nosotros somos un fractal de esa luz, ¿sí? Somos parte de esa luz. Eso no quiere decir que nosotros seamos menos, no quiere decir que nosotros no tengamos esa fuerza, ese poder de co-crear lo que queremos ver en nuestra vida. Y a veces que, eh, por pensar o por tener esas creencias que nos van imponiendo, nos sentimos apagados y realmente en la oscuridad. Cuando en nosotros está precisamente acceder a, este, reconocer lo que somos y, este, mostrarnos en realidad con esa esencia, ¿no? Que es de luz. Entonces, quiero que este mensaje en el día de hoy sea más bien como un mensaje para motivarnos, para entusiasmarnos, a conocernos y reconocernos como lo que somos, ¿sí? Partes de esa, esa luz que es la emanación divina de Dios. Y como tú lo quieras llamar, está perfecto. Este, quiero que esa, esa forma de reconocerte, te reconforte, sea cual sea la cosa o la situación que estés en este momento pasando en tu vida, ¿ok? Creo que, bueno, ya desde el 2019, finales 2019 a la fecha, todo este confinamiento nos vino precisamente a ponernos en el espejo, ¿no? A mirarnos a nosotros mismos como seres que busca siempre una respuesta, ¿sí? Que busca ayuda, que busca saber y conocer algo más allá, porque siempre hay un más allá. Pero, este, hay veces que no encontramos la manera de, pues, encontrar esas respuestas que obviamente están en nosotros mismos, si sabemos conectarnos con ese poder superior. Y, pues, ha sido de mucho sufrimiento, de bastante estrés y de enfado y de, este, de resistencia a todas las personas que en un momento dado, este, funcionaban desde, este, fungir simplemente un rol en la sociedad. Este, somos, pues, quienes estudiamos algo, bueno, pues, que somos licenciados, somos ingenieros, somos técnicos, lo que sea, que hayas tú, este, preparado tu, tu mente o tu, tu conocimiento para poder ejercer una profesión, pues, desde esa, como personalidad, ¿no? Esa parte de ti que se muestra a los demás. Es lo que nosotros creemos que somos. También, o sea, si somos parte de una familia, ¿sí? Soy hermana, soy madre, soy esposa, este, creo que soy yo eso, ¿sí? O sea, yo siempre me vi así. Algunas personas en terapias me dicen, yo siempre me vi de esta manera. Yo siempre me vi de esta otra manera. Pero llega un momento en que nuestra vida cambia, porque nada es permanente, ¿no? Obviamente, lo más, este, seguro es que siempre ocurran cambios. Y, pues, si de pronto ya no está el esposo, no está el padre, no está el hijo, entonces nos empezamos a cuestionar qué queremos hacer con nuestra vida, o sea, ¿por qué? Porque no estamos reconociendo que nosotros somos antes de ser cualquier otra cosa como rol en la sociedad, o como rol realmente así de, de profesión, o cualquier otra, este, insignia, ¿no? De, de, etiqueta social, o de, este, cómo te presentas en la sociedad, ¿no? Entonces realmente no estamos reconociendo que somos más que eso, y que, y que al reconocernos como que somos más que eso, este, tenemos también que asumir nuestra responsabilidad de buscar qué es lo que nos falta de sanar, qué es lo que nos falta de, de conocernos, porque al hacerlo, vamos entonces a, este, a empezar a funcionar desde otra perspectiva, ¿no? Vamos a empezar a integrar todo eso para poder hacer cambios realmente importantes. Y, pues, si las personas están funcionando nada más desde ese rol, y, este, al momento del confinamiento ya no tienen vida social, ya no, este, pueden, este, presumir sus logros, este, económicos, o éxitos profesionales, ya no pueden exhibirse, o ya no pueden, este, no sé, desde un punto de vista del ego, este, hay sufrimiento, ¿no? O sea, porque les quitaron esa parte que creyeron que eran ellos, pero no están viendo que hay una oportunidad enorme, grandiosa, y para mí realmente ha sido de bendición, el poder tener ese tiempo para uno mismo, ¿sí? Poder realmente entablar una conversación contigo en el espejo, ¿sí? O en la, en el silencio de tu habitación, de tu recámara, y poder decir, bueno, quién soy yo, y qué es lo que quiero, ¿sí? Qué es lo que ha estado, yo tal vez, esté postergando en el tiempo, qué sueños, qué esperanzas he tenido de la vida, y qué realmente se ha cumplido, y qué realmente no, y qué he hecho por mí, o para mí, ¿sí? Entonces, es un momento, les digo, grandioso, maravilloso, si lo queremos ver así, porque es precisamente en el momento en el que nosotros estamos con nosotros mismos y con nuestra familia, y hay veces que cuando nosotros no conectamos con nosotros mismos, estamos viendo a los demás, y estamos viendo precisamente lo que no nos gusta, lo que nos desagrada del otro, del esposo, del hijo, etcétera, entonces, es cuando nosotros debemos de tomar conciencia de que lo que estamos viendo es lo que nosotros tenemos que ver dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y ellos son simplemente espejos, son maestros, son una forma en que el universo o la divinidad nos muestra lo que debemos de priorizar o trabajar, ¿sí? Para que realmente conectemos con nuestra esencia divina. Y bueno, este, pues, viéndolo por ese lado, dices tú, bueno, es una buena oportunidad para poderme conocer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Que alguien me diga, ¿no? Entonces, tal vez el primer tip que les puedo dar es que podamos tener esos momentos a solas sin sufrir por estar solos, ¿sí? Sin añorar estar con alguien, quitarnos ese sufrimiento o cancelarlo de algún modo, o sea, de pronto en la mente te viene, ay, qué aburrido, estoy sola, o sea, qué sufrimiento porque no tengo con quién platicar y que este me siento triste, me siento oprimida, o sea, o ansiosa porque ya esto termine. En vez de pensar en eso, si estás pensándolo, cancelalo, simplemente cancelo, cancelo esta emoción, este sentimiento o este juicio acerca de la situación y lo voy a cambiar porque va a ser para mí una verdadera oportunidad de conocer algo nuevo y eso algo nuevo a lo mejor soy yo, simplemente no me he dado la oportunidad de adentrarme a esa parte de mi ser, de mi espíritu, en donde puedo este saber que estoy bien, que sea lo que sea lo que está sucediendo alrededor, que en el lugar a lo mejor donde no te sientas a gusto y que estás siempre renegando, sufriendo, quejándote. Reconozcas que por algo estás ahí, ¿sí? Por algo la divinidad o por el superior te tiene ahí y qué es lo que debes de aprender de esa situación. Si no te llega, vamos a hacer el primer ejercicio que viene siendo él entrar en una habitación donde estemos realmente distantes del ruido, de música, de pues gente y poder este cerrar nuestros ojos y simplemente empezar a conectar con nuestra respiración para que este lo que nosotros realmente deseamos con toda el alma que se nos muestra puede ser que la primera vez te llegue la respuesta a esa pregunta que tanto ha estado dando vueltas en tu mente y que realmente en el fondo de tu corazón deseas que se te muestre, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es precisamente desconectarnos del juicio, desconectarnos de las creencias que nos han implantado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos lograr? Si nosotros nos volvemos a reconocer o volvemos a sentirnos como cuando éramos niños, como cuando estábamos por ahí de los de un año, dos años, creo que todavía no había mucha conciencia acerca de este creencias de este de todo lo que la sociedad o tu misma familia, ¿verdad? Obviamente te va enseñando que debes de hacer, no debes de hacer, o debes de creer, o si es en alguna religión también. Entonces vamos a tratar de conectar con ese niño en esa fase más o menos entre el uno o dos años que son las almas más puras, ¿no? Que pueden existir. Y que este, ¿cómo te sientes, sí? Porque vienes precisamente libre, cuando naces vienes precisamente nada más con lo que la carga genética o el ADN ya traes de tus ancestros, pero de ahí en adelante lo que recibes del entorno, recibes de tus padres, es lo que va a estar funcionando para ti como una realidad en tu vida, ¿sí? Entonces vamos a hacernos ver como si realmente acabamos de nacer, tuviéramos poco tiempo y cómo nos sentimos, ¿sí? Creo que nos sentiríamos sin miedos, sin culpas, sin este, sin rechazo, sin tantas cosas que nos hacen sentir que no somos felices, ¿ok? Entonces creo que el bebé cuando llega, llega, este, con la magia, reconocer cosas nuevas, de ver el mundo como, o sea, como se van presentando las cosas y, este, sabiendo que pues tal vez es feliz, que no tiene que preocuparse por nada, que todo le es dado en el momento que necesita y pues creo que es un momento en el que puedes decir estoy con mi esencia, este, primordial o mi esencia divina, ¿no? Lo que realmente yo soy, es ser libre, puro, de luz, somos seres multidimensionales, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos funcionando con nuestros cuerpos, que ya les mencioné, el físico, emocional, mental, este, espiritual, en varias dimensiones, ¿sí? Entonces, aunque nosotros no lo entendamos, es cómo funciona nuestro cuerpo, por eso es que la sanación se tiene que hacer a todos los niveles y por eso estas terapias, como son terapias holísticas o alternativas, trabaja en todos los niveles del ser, por eso es que es tan efectivo, este, cuando la persona realmente se quita juicios y se abre a recibir y está en disposición porque tiene fe en que ese proceso va a ser algo nuevo y algo realmente que le va a aportar lo que necesita, ¿no? Su alma. Entonces, al momento de estar conectados con ese niño y estar realmente, este, relajados, con los ojos cerrados, podemos hacer una pregunta, la pregunta que, que mucha gente me hace, me dice, quiero saber mi propósito de vida, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito de vida o qué es lo que debo de hacer? ¿Qué, cuál es un don, el don que yo tengo, ¿sí? Porque pues todos tenemos en algún momento, este, la, la, ¿cómo se llama? La, el reconocimiento de que tenemos un don y que bueno, que somos buenos para algo y que los demás necesitan de eso que tú haces con amor y con entrega. Y al momento de conectarse con esa pregunta, simplemente lánzala y cierra los ojos y espera la respuesta. Las respuestas pueden llegar en forma de imágenes, puede ser que digas tú, ay, me imaginé esto, y estás empezando a juzgar que eres tú, o sea, que es tu razonamiento, que es algo que a lo lo mejor viste en el día y ya le metiste es juicio. Pues eso es importante dejar al lado el juicio y realmente con esa valentía de saber la verdad, este, verás que se te va a mostrar, ¿sí? Puede ser que te llegue en una imagen o puede ser que recuerdes, este, una canción o puede ser que de pronto se venga a la mente un animal o una persona o colores, todo esto tiene un mensaje para ti. De momento puedes tú interpretarlo como tú desees o como te llegue y aunque tú dudes que puede ser verdad porque a lo mejor estás ya metiendo tu propio pensamiento y crees que que no es cierto lo que estás recibiendo, este, no importa, este, tú de todas maneras apúntalo y vas a ver que en un momento dado lo que apuntaste es que te llegó, va a ser la respuesta, a lo mejor no fue a esa pregunta, fue a otra, ¿sí? Porque nuestra alma quiere conocer muchas cosas, hay veces que nada más tenemos reconocido una pregunta, que es lo que más nos mueve, o a lo mejor esa pregunta engloba a otras, por esto es importante que todo eso lo estés anotando, ¿sí? Porque eso es parte de tu conocimiento y tu reconocimiento como ese ser que eres este, de luz. Ahora bien, otro tip que les puedo pasar es que también hay muchas personas que hacen que, este, toman un libro, hacen una pregunta y abren en las páginas que, que de pronto al azar se muestran con la mano, pueden estarlo moviendo y decir hasta aquí, y luego voy a leer, a leer este párrafo y aquí puede venir la respuesta, ¿sí? A muchas personas así les pasa, entonces esa frase, si la lees varias veces, empieza a cobrar sentido para lo que está sucediendo en tu vida, ¿sí? Hay gente que lo hace con la Biblia, ¿sí? Pero bueno, si no tienes una Biblia, si no, no importa, puedes tomar cualquier libro y puede ser que este se muestre la respuesta con palabras clave, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para conectar con este yo superior? Que les digo, es nuestra conciencia más elevada, ese ser que todo lo sabe, que eligió esta encarnación para poder trabajar algo y que en base a este aprendizaje que vayas tú a asumir, a este, a honrar y aprender y a integrar tu vida, vas a poder avanzar en el siguiente nivel de tu ser, en tu estado evolutivo de tu espíritu. Entonces, empezando a hacer esos ejercicios, creo que si tú lo haces habitualmente, todos los días o cada vez que puedas, eventualmente vas a recibir respuestas, ¿sí? Porque es lo que nosotros buscamos, una respuesta. Casi siempre, este, en terapias me hacen la pregunta a mí, quieren que yo les diga cuál es su propósito de vida, qué es lo que yo veo, de pronto puede ser que llegue, puede ser que no, pero creo que esto es realmente personal, o sea, que tú lo puedes hacer, y por eso este programa lo diseñé para que tú, este, des cuenta que puedes realmente, este, también conectar con ese ser superior, ¿sí? Y poderte sentir parte, fortalecido, protegido, este, para poder enfrentar en cualquier situación que estés viviendo, ¿no? Cualquier cosa, este, realmente recurrir a esa fuerza que nos ayuda, nos orienta, nos guía, nos da este sentimiento de protección, de pertenecer a algo que nos haga sentir importantes, que realmente lo somos, ¿sí? Nada más que nos sintamos que lo somos, por algo estamos aquí, ¿sí? En muchas almas están buscando precisamente ahorita para encarnar, para poder terminar sus grados de evolución, entonces, si estás ahora, y estás, este, distraído, en cuanto a que te deprimes, estás ansioso, estás tal vez perdiendo el tiempo con preocupaciones mundanas, o que realmente nada más confieren al cuerpo físico, este, date la oportunidad de adentrarte más espiritualmente a esta experiencia espiritual propia, ¿sí? Conectarte contigo mismo, y ver que, pues, este, tú no vas a desaprovechar esa oportunidad, tienes que preguntarte para qué está sucediendo esto, y cómo es que, este, vas a aceptar lo que esté sucediendo para poderlo transformar, ¿sí? No nada más es decir, bueno, pues ya me tocó esto, lo acepto, y pues dicen que es para poder aprender, pero si lo estás sufriendo, realmente no estás siendo consciente de que debes de, este, tomar esa fuerza del yo superior para poder transformarlo, ¿sí? Hay muchas formas de poder transformar esto que tú ves como sufrimiento, como dolor, en algo de más conciencia, que te dé paz, que te dé una guía de cómo continuar tu vida. Claro que, pues, en terapia se ayuda bastante, porque parte del sufrimiento que estás experimentando es por tu sistema de creencias, ¿sí? Es por todo lo que te han impuesto, lo que has aceptado de otros, los juicios, etcétera. Yo sé que es la forma en que tal vez nos plantaron en esta, en esta tierra, ¿no? En esta familia donde estás, o donde vives, pero evidentemente ahora que ya eres adulto puedes acceder a tener más conciencia y poder, este, realmente quedarte con lo que te vaya a nutrir tu vida, ¿sí? Quitar el dolor como una opción de sentimiento, quitar el sufrimiento precisamente como la forma de responder a lo que no entiendes, a lo que no puedes aceptar, que tomaría para que pudieras tener más conciencia e integrarlo, esa experiencia en tu vida, pero como una forma de agradecimiento, de ese aprendizaje, ¿no? A la vez suena muy difícil, más cuando, por ejemplo, has sufrido una pérdida, has estado pasando un duelo, es tal vez incomprensible verlo de una forma de bendición o de experiencia para agradecer, pero evidentemente esas personas que también están desencarnando, se están viendo en este momento, ellos en su momento, como almas, este, como en su forma más pura, eligieron esa experiencia para poder terminar un ciclo, ¿sí? Para poder avanzar en su adilusión. Entonces, lejos de poder estar en el sufrimiento, también puedes honrar su vida, honrarlos, recordarlos con amor y, este, respetar también ese proceso que en ellos se cumplió, ¿sí? Porque todo es perfecto, todo es perfecto para el plan divino. Ahora bien, este, hay también una forma de poder conectarnos con el, del yo superior, que es nuestra conciencia más elevada, este, de ese yo superior, irnos precisamente directa, directo al poder superior, que viene siendo, como les comento, pues, Dios, la divinidad, nuestros guías, como ustedes lo quieran llamar, y pues, es precisamente por medio de la oración, ¿verdad? Muchas personas recurren a la oración para pedir guía, este, para poder sanar, para poder, este, aceptar los procesos, para pedir providencia, pues, este, pues, todo lo que necesitamos en este plan, ¿no? Que pues, no es malo, pero, como les comentaba, cuando nosotros pedimos y hacemos una oración solicitando algo, estamos ya alineándonos con la energía de la carencia, de lo que nosotros no tenemos, y cuando nosotros estamos desde el no tengo, tengo que pedir, porque no se muestra, estamos dando por hecho de que, este, somos débiles, somos muy, este, vulnerables, y pues, es bueno reconocer nuestros límites, pero también debemos reconocer lo que nosotros no hemos reconocido antes, que somos precisamente esa parte, ese fractal de Dios, y que podemos manifestar más bienestar, más felicidad, más gozo, alegría, para nuestra vida, y pues, obviamente, contagiar con esto a los demás, ¿sí? Siempre les he platicado sobre la, este, frecuencia vibratoria, que hay que tenerla elevada para poder conectar precisamente con las bendiciones, pero también, cuando nosotros estamos vibrando, este, alto, vamos a decir, de doscientos, trescientos en adelante, podemos, eh, realmente tener esa conexión con nuestro yo, ¿sí? Con nuestro yo superior, y con nuestro poder superior, ¿por qué? Porque, este, estamos en un estado de neutralidad, de flexibilidad, de no juicio, y las cosas nos llegan más fácilmente, ¿sí? Y hay, hay muchas personas que se sorprenden, ¿cómo es que en terapia, al precisamente estar midiendo, eh, en este caso les hago el diagnóstico a través de la frecuencia vibratoria, es, ¿cómo es que llegan, cómo es que terminan la sesión? Eh, casi siempre se va al doble, la vibración, hay veces que hasta el triple, entonces dicen, ¿cómo es posible que en una sesión haya sucedido esto? Eh, en esas sesiones, les ayudo precisamente a conectar con ese yo superior y con ese poder superior, que a veces se nos hace tan difícil que lo vemos así como que tenemos que estar de rodillas y suplicando y dando los golpes de pecho y, pues, no se trata de eso, o sea, se trata realmente de ponerte en disposición, ¿sí? Como ese niño de alma pura que, pues, no está juzgando nada y que simplemente está en, este, en posición y en merecimiento de recibir. Y en esos procesos de terapia es como ellos, eh, como esas personas han recibido mensajes, han visto cosas, han visto imágenes y no estamos recorriendo nada externo, ¿sí? Ni estamos tomando nada, ni estimulando nada, simplemente es nuestra propia esencia, nuestro propio yo. Es increíble cómo es que se logran cosas con esta magia, ¿no? Que da este tipo de terapias que abren tu conciencia y que, este, te dan un estado de, de paz, de tranquilidad, de felicidad por más tiempo, ¿sí? Hemos estado trabajando con muchas personas, el duelo, este, la separación de una pareja, la dificultad económica, el perdón a sí mismos, y pues tantas cosas, ¿no? Que pues todos en un momento dado traemos. Pero siempre, este, quiero que se quede claro este mensaje, que se puede, se puede porque somos, este, precisamente hechos con amor, ¿sí? Entonces en el amor cabe todo. Y si hay amor, no hay miedo, no hay depresión, no hay angustia, no hay preocupación, es, este, es la unidad con Dios, con la divinidad, ¿ok? Entonces quiero en este momento que te motives, te veas en el espejo con una sonrisa, este, abrázate, acéptate como eres, no te compares con nadie. Estamos todos viviendo cada quien un proceso, un proceso distinto, cada quien tenemos un grado diferente, pero no por eso somos ni más ni menos que otros. Unos venimos, tal vez, para apoyar a los demás, otros venimos para acompañarlos, otros venimos para, este, hacerle más fácil la carga a otro, pero bueno, es lo que tú elegiste antes de venir. Es lo que tú elegiste, aunque tú no lo recuerdes, porque obviamente se nos borra esa memoria, se nos pone un velo para que nosotros podamos funcionar en esta realidad y pues ya no tengamos esos recuerdos, pero hay veces que esas memorias dolorosas de lo que no superaste, pues vuelven a replicar y es cuando podemos tener precisamente estas terapias, especialmente la de registros acá, chicos, para sanar esas memorias, ¿sí? Entonces, este, hay algo que también quiero compartirles el día de hoy, hay una oración o un decreto poderoso para poder conectar con ese yo superior y con esa conciencia divina, ese poder superior que todos necesitamos reconocer, que pues así seas ateo o tengas cualquier religión, este, existe algo, algo más grande que lo creó todo, ¿sí? Que por algo estamos aquí, que por algo estamos compartiendo y que pues agradecemos la oportunidad de poder este, aprovechar este tiempo, ¿no? De poder compartir esto, porque nos va a llenar el corazón de aliento, de satisfacción, de ese impulso que necesitamos para continuar. No necesitamos saberlo todo para poder nosotros, este, tomar las mejores decisiones en el momento, porque mucha gente actúa, este, inconscientemente, y es cuando se dice, ¿no? Que obran de mala forma o cometen un delito, o hacen una cosa atroz, pero sí es cierto, o sea, si nosotros realmente conectamos en esa conciencia divina, empezamos a quitarnos muchas, muchos errores y muchos defectos, que de otro modo, no, aunque sepamos, más o menos, ¿no? De acuerdo a la moral, de acuerdo a lo ético, qué es lo bueno y qué es lo malo, podemos estar dirigiendo lo bueno, pero siempre terminamos haciendo algo malo. Entonces, es cuando nosotros vemos que no hay un despertar de nuestra conciencia, ¿sí? Un despertar espiritual real, este, que realmente esté funcionando en la humanidad. Ahorita, todo esta, esta época de confinamiento nos viene precisamente a traer esa luz que necesitábamos para ir adentro, dejarnos de ver de lo exterior, las apariencias, dejando de ver nada más lo que parece ser y no lo que es el ser como esencia divina. Y, pues, es la mejor oportunidad que tú tienes para conocerte, para sanar, este, aprovecha esos espacios que tienes tal vez de de ocio, de que te aburres o que no hayas que ver, pues mejor apágale a la televisión, ¿no? Apágale esos programas que pronto te deprimen o que son relativamente placebos para en el momento, pero que no te dejan en sí una enseñanza, no te dejan en sí una, este, un llenar tu corazón de algo que sea perdurable, que sea contagioso a los demás. Entonces, este, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿sí? Agradecer a la divinidad, agradecer a nuestro yo superior por esta experiencia, porque nosotros quisimos vivirla, nosotros quisimos venir a pasar por esto. Así que somos valientes, no somos chiquitos, no somos culpables, no somos los que nos fue, uff, de la súper mal y que, este, antes estábamos mejor y ahora no, hay que quitarnos todo tipo de juicios, hay que empezar a ver más adelante, más de lo que tus ojos físicos ven, a ver desde los ojos del alma, ¿sí? Entonces, aceptando y también asumiendo la responsabilidad de poder crear cosas nuevas, ¿sí? Este, si estás deprimido, enciende tu luz, enciende tu corazón, dentro está de ti la divinidad, porque eres parte de él, no eres algo ajeno, algo que no se merece, algo que, que nadie quiere, aunque tú creas que es así, aunque tú lo sientas que es así, no es verdad, tú puedes y que puedas, o sea, perdón, venir a hacer algo nuevo, ¿sí? Puedes tomar ese impulso que necesitas para poder conocerte y cuando te conoces y te reconoces como eres, te amas tanto, te amas tanto que requieres ya de menos compañía, de menos aceptación, este, los juicios de los demás ya no te hacen sufrir, te vas desconectando precisamente todo lo que te van imponiendo y todo lo que quieren que tú aceptes como real, para que sigas sumido detrás de drogas, de alcohol, de fármacos, dependiendo de algo externo, para poder sentirte en paz, cuando por dentro tú tienes ese poder interior de lograrlo, de acceder a ello, ¿sí? Porque eres eso, hay que asumir que somos, no que nos falta, ¿sí? Cuando estamos pidiendo porque no lo tenemos, estamos realmente distraídos, estamos en otro nivel, o sea, no estamos realmente conscientes de que ya lo somos, solamente es cuestión de reconocerlo y asumirlo, ¿sí? Es como cuando te dicen, este, vamos a ver, como si a alguien le jugaban una broma, ¿no? Y le dijeran en su trabajo que, bueno, si es un operador de una fábrica, le dice, ¿sabes qué? Felicidades, porque te acabamos de otorgar el nombramiento de gerente de área. Entonces, la persona hasta se endereza, ¿no? Y este, se acomoda la camisa y se siente así como que hasta el poder de hablar, ¿no? Con autoridad. Bueno, entonces, si tal vez las mentiras nos hacen cambiar de actitud y nos empoderan, ¿por qué no asumir la verdad de que somos seres de luz, seres de amor, seres creadores, co-creadores con la dignidad de lo que creamos nosotros, ¿no? Entonces, hay que quedarnos con esto, ¿sí? Este, tu corazón, tu chakra corazón, tienes que estar encendiendo todos los días, expandiendo esa energía para poder contagiarte a ti y a los demás. Pero si no importa, si los demás no lo perciben, no importa. Es para ti, eres tu propia luz, eres tu propio amor, tu propia fuerza vital, ¿sí? Conectándonos siempre a la tierra, sintiéndonos parte de ella, porque hay veces que sentimos que ni siquiera pertenecemos a donde estamos, ¿sí? Este, de pronto, a mí me pasó y a muchas gentes en terapia me dicen, es que no siento que pertenezco aquí, siento que no debo estar en este lugar, no me siento parte de. Es que es por eso, porque tu ser ya está eligiendo algo diferente y está rechazando lo que habitualmente veía como algo normal o algo que todo mundo hace y pues ya te está saliendo del patrón, pero no quiere decir que no estés en el lugar correcto, ¿sí? Si estás ahí, es porque tú elegiste eso para poder avanzar en tu vida, para poder tener ese aprendizaje que Dios te va a proveer de lo que necesitas para poder seguir adelante, ¿sí? Entonces asume tu rol y tu poder de parte de esa divinidad. Ahora bien, quiero compartir con ustedes este, esta forma de oración o decreto poderoso que fue canalizado ya hace tiempo, este, por varias personas, pero esto se trata de una, este, entidad de luz o espiritual que se llama crayon, no sé si ustedes ya de pronto hayan escuchado de esto, pero es una forma, este, hermosa, maravillosa de podernos asumir como lo que somos, ¿sí? Y poder tomar nuestro poder interior y poder conectar con el poder superior. En ese momento, pues independientemente lo que estés haciendo, si de pronto puedes parar y puedes hacer tuyas, cada una de las palabras y frases que vaya a estar compartiendo contigo, sería importante que lo hicieras, ¿sí? Es recomendable que se haga una vez al día, al menos por ocho días, y vas a empezar a notar cambios, cambios sustanciales en tu vida, ¿sí? Porque necesitamos dejar de vernos chiquitos, de sentirnos que no podemos, de sentirnos que no merecemos, de que somos culpables, de que todas las cosas que nos han impuesto, porque no somos nosotros, ¿sí? Para poder cambiar y hacer que esta vida realmente valga la pena y dejar un legado, necesitamos asumir nuestra maestría, nuestras cosas, que ya sabemos porque en el alma ya las tenemos impresas, ¿sí? Hay que transmitirlas, pero primero hay que sentirlas. Vamos a conectarnos con esta energía de estas palabras poderosas, para que ustedes lo hagan junto conmigo, y de igual forma, pues se queda grabado el programa, ¿verdad? Que también es una ventaja, una bendición, para que ustedes puedan estarlo teniendo ahí, y poderlo, este, recordar, o si pronto quieren guardarlo en un audio, pues adelante, ¿no? Tienen la libertad de hacerlo. Y luego ya posteriormente, podemos, este, pues a estar atentos a sus llamadas, sus mensajes, comentarios, o preguntas que tengan, con muchísimo gusto, este, recuerden que estamos haciendo terapias a distancia, yo me encuentro en la ciudad de Camargo, Chihuahua, y desde aquí, pues con todo el ánimo y con el compromiso de servir para poderlos ayudar en cualquier cosa que estén enfrentando, ¿sí? Este, estoy atendiendo desde niños, personas adultas mayores, no importa, no hay edad límite para esto, porque realmente, pues funciona, porque, este, cada vez hay más personas accediendo a este tipo de terapias alternativas o holísticas, que son las que integran el todo, ¿sí? Que no podemos separar esas partes que ya les comentaba de nuestro ser, pero que, pues también damos consejos, este, acerca de aceites esenciales, de alimentación, de, este, cómo protegernos de nuestra energía, cómo quitarnos lo que traemos ahí negativo, muchas cosas, ¿no? O sea, ahora hagan de cuenta que, de acuerdo a la, a la experiencia que traiga cada, cada persona, pues nosotros vamos adaptando y vamos sugiriendo formas de sanación y que, pues, las personas amablemente aceptan porque nos den la confianza y, pues, de nueva cuenta, muchas gracias, muchas gracias a todos que están ahorita, este, sintonizándonos. Bueno, ahora vamos a empezar, vamos a tomar un poquito de agua para darle lectura y, pues, me sigan, ¿no? Ustedes puedan decirlo en voz alta, si de pronto ustedes, ustedes están solos en este momento y pueden hacerlo, que bueno, si no, pues, como les digo, ya lo pueden repetir luego. Comenzamos. Yo, en este momento vas a mencionar tu nombre. Tengo fe en que mi yo superior es siempre mi instantáneo, constante y generoso suplidor. Yo, tengo fe en que mi yo superior siempre abre mis caminos, aun cuando humanamente pareciera que no existieran vías. Yo, tengo fe en que mi yo superior guía siempre todos mis proyectos, manteniendo mi salud, felicidad y prosperidad. Yo, tengo fe en que mi paz interior está siempre segura con la ayuda de mi yo superior, quien es mi yo más elevado y la parte de Dios que reside en mí. Con licencia del gran espíritu que todo lo rige y todo lo gobierna, con licencia de la madre tierra, justa, generosa y dadivosa, con licencia de los cuatro elementos, las cuatro direcciones magnéticas y todos los debas supralumínicos, yo os saludo a todos y honro el hecho de estar junto a ustedes. Con licencia de todos mis guardas y guías espirituales y de la gran hermandad blanca. Yo, en esta hora y en este momento, convoco a todos los seres de luz que tutelan mis caminos para pedirles afecto, bondad, comprensión, ayuda, consejos, información, instrucción, sabiduría, luz, mucha luz, para que juntos recorramos la senda que ha sido trazada por nosotros mismos desde las más altas regiones del espíritu. A través de ustedes, amados guías, yo me dirijo a la fuente creadora del espíritu. Como el ser multidimensional que soy, yo afirmo que yo soy sagrado y merezco estar aquí en la tierra para recibir respuestas de ti, querido espíritu, mi magnífico socio. ¿Qué puedo hacer para ser mejor socio tuyo? ¿Qué es lo que quieres que yo sepa? ¿Qué debería hacer ahora? ¿Dónde debería estar ahora? ¿Cómo puedo hacer para que ocurran los eventos adecuados en mi vida? Dame las instrucciones para actuar, dame la sincronicidad en mi vivir, que me muestre las respuestas y yo te responderé estando alerta para evitar accidentes en mi vida. Yo, como el ser multidimensional que soy, festejo mi compromiso de estar en este lugar, pues yo vivo en el ahora. Tengo mi paz, tengo la visión de la totalidad y sé que las soluciones se están esperando hasta que yo llegue a la hora. Pues al planificar todas las pruebas que debía asumir en esta vida, desde lo más profundo de mi sabiduría interdimensional, yo creé todas las soluciones. Pues no hay lugar dentro de mí donde la creatividad deje de existir. Yo, como el ser multidimensional que soy, borro ahora todos los ingredientes de todos mis antiguos contratos y decreto. Ahora, mi renuncia definitiva a todas las creencias implantadas, o no, que yo pueda tener. Yo decreto ahora mi renuncia definitiva a todos los votos y decretos que haya pronunciado en el pasado, en cualquier tiempo y en cualquier instante, principalmente a aquellos que estén relacionados con pobreza, enfermedad, dolor, sufrimiento, soledad emocional y vacío existencial. Yo renuncio a todos esos votos y decreto que los libero definitivamente de mí, sanando y limpiando los registros cármicos de todos mis procesos evolutivos. Yo perdono, sano y libero todo aquello que consciente o inconscientemente pudiera retardar u obstaculizar la completa evolución de todos los niveles multidimensionales de mi ser. Yo, como el ser multidimensional que soy, decreto ahora mi evolución personal y por tanto, yo co-creo mi futuro y co-creo mi propia realidad, pues siempre estoy en el sitio correcto, en el momento apropiado. En virtud de ello, yo expreso ahora mi intención de ir donde tenga que ser llevado de acuerdo al plan divino y pido que lleguen hasta mí, juntos y sin esfuerzo, solamente los conocimientos, las personas, las oportunidades y los recursos materiales necesarios que me permitan manifestar la voluntad divina en esta realidad. Yo, como el ser multidimensional que soy, elijo usar los nuevos dones del espíritu para mantenerme equilibrado y para tener el poder de eliminar cualquier cosa negativa que intente interponerse en mi camino. nada negativo puede perturbarme, por tanto, co-creo que mi vibración cambie y aumente paulatinamente a niveles más sutiles e interdimensionales. Yo co-creo mi sanación física y decreto el despertar de mi memoria celular. En virtud de ello, de manera adecuada y sagrada, me dirijo ahora a ti, querido cuerpo. Puedes hacer una respiración profunda para comenzar esta parte. Hacer conscientes cada parte de tu cuerpo y enviarles luz y amor. Querido cuerpo, estamos juntos en esta vida y juntos nos sanamos a nosotros mismos. Juntos tenemos el poder de inmunizarnos de cualquier proceso que pueda deteriorar la salud de nuestro sistema físico. Juntos nos regeneramos. Juntos nos rejuvenecemos. Y juntos tenemos el poder de retardar la liberación de la química hormonal que envejece. Pues juntos desactivamos por tiempo indeterminado el envejecimiento de nuestras células, tejidos, órganos y funciones. Y reconectamos en nuestro ser en forma armónica y equilibrada los 12 códigos del ADN. Para alcanzar los 12 niveles superiores de conocimiento espiritual, emocional, físico y mental. Asimismo, juntos ahora activamos el crecimiento y funcionamiento de nuestra glándula pineal para sentir las frecuencias más altas de pensamiento que proporciona el conocimiento y para poner en marcha el proceso de ascensión que está grabado en nuestro ADN. Ahora, cada célula de nosotros lo sabe, proclama su intención y actúa en consecuencia, manteniendo niveles óptimos de constante buena salud y rejuvenecimiento físico, mental, emocional y espiritual en nuestros sistemas. Yo creo a mi mundo, soy libre del espacio y del tiempo y soy parte de todo lo que es. Yo honro esta tierra, honro mi propia existencia, vivo en el ahora y acepto mi realidad presente, acepto lo que tengo, acepto lo que soy y acepto ser, pues yo sé que la gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad que continuamente se me manifiesta de muchas formas. Asimismo, yo estoy en contacto permanente con todos los niveles de mi yo multidimensional que disfrutan de total prosperidad material, la cual se manifiesta totalmente en el nivel multidimensional donde se encuentra esta parte expandida de mí, aquí, ahora, en el plano tierra. Yo merezco estar aquí ahora y soy merecedor de muchas cosas buenas, por tanto me abro y comprendo que merezco disponer de plena abundancia para suplir todos mis deseos y necesidades y comprendo que el espíritu está aquí para darme amor, paz, equilibrio, salud y prosperidad. Solamente las cosas buenas se adhieren a mí, pues yo soy uno, yo soy una pieza de la totalidad y soy perfecto ante la vista del espíritu. Ninguna palabra humana puede cambiar el yo soy, pues yo soy el que soy y merezco estar ahora en este hermoso lugar llamado tierra. Yo soy el que soy, yo soy todo lo que soy, yo soy todo lo que soy y todo lo que es, yo soy uno con el todo. De acuerdo al plan y a la voluntad divina, yo como el ser multidimensional que soy, convoco a todos los maestros ascendidos y a todos los seres de luz que estén involucrados con los conocimientos que deba recibir, a que me transmitan la totalidad de dichos conocimientos en los niveles adecuados y me indiquen cómo proceder para su interpretación, aplicación y divulgación. Para así honrar y cocrear armoniosamente el matrimonio total con el contrato de aprendizaje que yo mismo he suscrito con el espíritu. En el nombre del espíritu, yo cocreo que enfrento el cambio, el cambio sin temor, sin participar en ninguna situación apocalíptica colectiva. En nombre del espíritu, yo cocreo las cualidades del perdón y la compasión incondicional, el amor inter e inter intrapersonal y la perfecta salud física, mental y espiritual. En nombre del espíritu, yo cocreo la obtención del conocimiento de esta nueva energía con todos sus alcances, con todas sus herramientas y en el más puro amor, para utilizarlo para mi propio bien, mi sabiduría, mi maestría y para la guía y el bien de toda la humanidad. En nombre del espíritu, yo cocreo la más alta energía espiritual, creadora de todo tipo de recursos intelectuales, espirituales y materiales, para divulgar correctamente, apropiadamente y con desapego todos los conocimientos que se me indiquen para obtener sin esfuerzo todos los recursos financieros que sean necesarios para realizar correcta y apropiadamente mi misión, para vivir holgadamente, con calidad de vida y para compartir con otros mi prosperidad material. Las cosas posiblemente nunca sean aquello que parezcan. Por tanto, yo, como el ser multidimensional que soy, en esta hora y en este momento, pido ser envuelto en la luz blanca dorada de la creación, para crear integralmente con la divina presencia por encima de mis probables creencias o limitaciones, para estar permanentemente conectado con alta percepción y adecuada expresión, para actuar siempre de acuerdo al plan divino de la luz, honrando al espíritu y a los designios superiores del plan maestro de todo lo que es. Yo libero completamente y con total confianza el resultado de esta afirmación. Lo coloco, lo coloco a las manos del espíritu, de mi yo multidimensional y me desapego del proceso. Así es, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, 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 gracias. Bueno, este es el decreto poderoso que les comparto en ese día que, no sé, pero yo siento como esa energía, esa fuerza que te hace sentir plenamente identificado con esa afirmación y que se siente una, este, una sensación de confianza, de seguridad, de protección, de, de impulso, ¿no? Para poder, este, pues sentirnos realmente felices, plenos, protegidos y que podemos, pues, este, manifestar cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, salirnos ya del programa, de lo que ya veníamos funcionando anteriormente y que no nos hacía felices y que no podíamos, este, ver la salud realmente en nuestra familia, en nuestro ser. Entonces, es un regalo que les otorgo, les presento en este momento para que lo puedan también compartir y, pues, lo hagan, ¿no? Lo hagan, este, hagan suyas cada palabra y creo que ustedes, evidentemente, sienten esa energía en su cuerpo al poder pronunciar estas palabras y elevan su frecuencia vibratoria que es espectacular, ¿no? Es muy importante tenerla, este, siempre presente que hay que estar vibrando lo más elevado que se pueda, ¿ok? para cualquier cosa que se pueda presentar, nosotros tener la seguridad que necesitamos, este, en nuestro centro, que estamos realmente dirigidos sabiamente por la divinidad, ¿sí? Porque si ustedes lo piden, así será, ¿sí? Bueno, entonces, este, no sé, en el momento, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, para que podamos, o un comentario, no sé, este espacio para, para estas, respuestas, ¿no? Que se requieren. Gracias. Sí, claro, Mara, vamos a leer aquí los comentarios que, y saludos que llegaron a lo largo de esta transmisión. Sí. De esta hora, con diez minutos que llevamos de transmisión. Por aquí está Acapulco y sus pueblos. Y saludos, Mara, Alejandra, te escucho, y muy interesante este tema. Saludos desde Acapulco. Saludos. Yanel Espinosa dice, buenas tardes, a la vanes, Mara, ya lista para desaprender y aprender. Anel dice, hola, muy buenas tardes, qué buen tema, el poder superior es tan grande y agradecerle, comenta. Por aquí está también Belén Cadenas, dice, muy buenas tardes, gran tema, es necesario saber cómo estar en contacto con nuestro poder superior. Muchas gracias, Mara. Gracias. Ángel Farías dice, ¿y cuándo lo decidimos? No sé a qué se refiere, a ver si nos puede plantear más la pregunta. A lo mejor es que la pregunta se va dirigida hacia cuándo lo decidimos, a lo mejor venía a vivir esta experiencia, ¿no? Que es antes precisamente de encarnar. Nosotros también podemos estar en un estado donde las almas tienen un periodo de descanso y luego se les asume, o se les encarga una tarea de acuerdo a lo que quedó pendiente en una encarnación anterior. Es cuando el alma elige la experiencia de vida que necesita para poder terminar lo que quedó pendiente o lo que es de falta de vivir, ¿no? Porque se supone que nosotros, como seres que somos, tenemos que vivir todas las experiencias que el ser humano puede vivir en este planeta, ¿no? Pues la experiencia de ser hombre, de ser mujer, de ser asesino, de ser violador, de ser un sacerdote, o ser un guía, o ser un maestro. Todo, todas las experiencias, ¿se imaginan? Todo lo que todavía tenemos que aprender y entonces a veces nos juzgamos por lo que estamos viviendo en el momento, sin saber que nuestro propio ser ya tiene esas memorias de otras experiencias pasadas y podemos acceder a esa información conectando precisamente con nuestro yo superior. Porque el poder superior, porque el poder superior, la divinidad, da permiso en el momento en que nosotros queremos realmente conocer esta información para poder avanzar. No es para decir, tomar ventaja de alguien más o para ser rico, X, no. Este, siempre es para el bien común, para el bien del alma, ¿sí? Que es un nivel más elevado de conciencia que a lo mejor, pues muchos no tenemos así como que mucha familiaridad con el término, pero crean que es conciencia pura, que es amor puro. Entonces nunca van a llegarles información que no sepan cómo manejar o cómo integrar a su vida y que realmente va a ser una revelación de, este, libertad. De libertad porque vamos a poder asumir y vamos a poder cambiar lo que queramos, pero en base a esa ley universal que es el amor, el amor puro. Sí, claro, por aquí está Francisca Sánchez, ella pregunta, Mara, dice, hola, muy buenas tardes, una pregunta. Hola. ¿Cómo se puede trabajar la economía? Bueno, la economía es también trabajar el merecimiento. Hay veces que nosotros como almas tenemos contratos de pobreza o votos de pobreza que nosotros pues no tenemos reconocido porque son de vidas pasadas. Entonces podemos, mediante los registros, evaluar si esos votos o contratos están activos, porque lo más evidente es que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo recordamos. Y podemos, por medio de la sanación cuántica, este, destruir esos contratos y poder hacer que la persona, este, asuma que es merecedor, ¿sí? Que, este, no tiene que sentirse más que nadie o menos para poder merecer, si a veces tenemos mucho juicio acerca de que es que no trabajé lo suficiente o a lo mejor este soy tonto, a lo mejor me preparé tanto, por eso es que no consigo tener una vida, este, próspera o una, este, manifestación de la economía que realmente me dé estabilidad, que me sienta bien. Entonces, bueno, se pueden trabajar todos esos temas a través de esas terapias, pero sí, ciertamente es nuestro sistema de creencias. El dinero, o sea, la energía del dinero no llega a las personas que están preocupadas, ansiosas o deprimidas, ¿sí? Las personas tienen que vibrar alto, tienen que estar en una, este, emoción o un sentimiento de alegría, este, aceptación, flexibilidad, no juicio, ¿ok? Entonces, es parte de, de esto que, que les muestro el día de hoy. Muy bien, por aquí está Isabel Durán, ella te agradece, gracias por todo lo que enseñas. Juvenal Ríos dice, hola, muy buenas tardes, Mara, saludos. Hola, hola. Arino, yo la dice, hola, mi querida Mara, saludos y bendiciones para ti y todo el equipo de Alabanet. Por aquí te comentan, ¿es un libro? ¿Puedo comprarlo? No, no es un libro. Bueno, es que varias personas han canalizado esa energía de Crayon, donde les comento sobre este decreto poderoso. Pero lo puedes encontrar, este, en las redes sociales, si quieres me puedes mandar un mensaje, te comparto el, el mismo, la misma razón o decreto, ¿sí? Para que tú lo tengas. Con muchísimo gusto. Muy bien, Mara, por aquí solicitan tu número, está ahí en la pantallita, si no, se lo damos, 614-167-6321. Si no, de cualquier cosa, aquí está en la pantallita, donde dice, conectando con el Poder Superior, está ahí arribita. Ahí está el número directo de Mara, mándale un mensajito y con gusto ella te dará la atención. Por aquí está Irma Ortiz, dice, ¿dónde encuentro ese decreto? Para tenerlo, por favor, Mara. Claro que se los mando, mándale un mensajito y se los mando con muchísimo gusto. Muy bien, por aquí también está Elsa Lara, ella te comenta, dice, me encantó. Pude contactar con mi interior, bendiciones Mara, lo escribiré, muchas, muchas gracias. Gracias, qué bueno que lo hiciste. Por aquí te preguntan, ¿eso es decreto? ¿Ese decreto se puede hacer diario o ciertos días tienen más fuerza? Te preguntan, Mara. Diario, diario, de hecho dicen que a partir del octavo día vas a empezar ya a anotar, o sea, los cambios, vas a empezar a ver cosas manifestarse en tu plan, ¿sí? Por ejemplo, este decreto yo lo hice en el dos mil diecinueve, comencé a hacerlo y ahora con este tema, ¿verdad? De lo que vino a traer la enfermedad y todo esto, este, de hecho lo compartí con mi mamá también y entonces mi mamá, no sé, cuando lo hizo, se sentía así como que muy segura, muy protegida. Cuando pasó, cuando estaba pasando todo esto del confinamiento y lo que está todavía, ¿no?, este, sucediendo, este, creo que, pues no sé, yo tengo una fe que, este, gracias a Dios no ha pasado nada, todos estamos con salud, no hemos tenido este problema y esperamos seguir así, ¿no? Porque yo creo en el poder de la palabra y creo que en el momento en que tú lo sientes como una verdad en tu vida, lo estás asumiendo, lo estás manifestando. Entonces, este, yo lo sigo haciendo y crema, siempre que lo hago, siento como que se le va la vibración, realmente se siente uno con más alegría, ¿sí? Y se transmite, muy bonito. Muy bien, por aquí está Norma Mercado, dice, hola, muchas gracias, Mara, gracias por compartir, bendiciones y alabanés. José Luis Arellano, él te saluda, perdón, saludos y abrazos desde Chilpancingo, Guerrero, Mara, te escucho tus programas, gracias. Saludos, gracias. Beatriz Carrillo dice, acepto mi divinidad. Acepto mi divinidad, sí. Por aquí te comentan, ese decreto está fabuloso, me encantó, muchas gracias, Mara. Andaluna, más despacio, Mara, lo estás diciendo muy rápido. Bueno, también es la invitación, Mara, quien guste este, ese decreto, me corriges, Mara, si me equivoco, le mandan un mensaje y me parece que se lo vas a compartir. Sí, claro, se lo voy a compartir. Sí, claro, entonces ahí, las personas que no alcanzaron a escucharlo, pues ahí está la invitación. José Luis Arellano dice, buenas tardes, es un gusto escucharlas y escucharlos. Francisca Sánchez, entonces el amor puede sanar todo a toda la familia, como a mis hijos, pregunta. Claro, sí, porque el amor lo abarca todo, entonces es una energía poderosa que fue la energía con la que Dios creó, ¿verdad? Entonces, este, cuando nosotros nos sentimos ajenos a ese amor o no merecedores, es cuando empezamos a tener problemas y, este, pues alejándonos precisamente de esta energía, pues empezamos a tener, este, discusiones, este, ¿cómo se llama? Es un sufrimiento ligado a las relaciones que no van bien. ¿Por qué? Porque cada uno, pues está dormido en su rollo y no asume que, este, las personas con las que están son las correctas y que hay que aceptarnos, pero también hay que tratar de que, pues lo que se puede y estamos pidiendo precisamente esa guía al poder superior para poder cambiar lo que, pues, no queremos ya que se vuelva a repetir. Pero, este, evidentemente, el amor no puede todo, ¿no? Pero es el amor que no conocemos tal vez, es el amor divino, el amor puro, ¿sí? El amor incondicional. De hecho, cuando nosotros hacemos sanación cuántica, este, al momento que se presenta como un implante emocional, el miedo en la persona, hacemos la destrucción del implante, pero también tenemos que hacer la compensación. O sea, que se tiene que, al momento de quitar algo, poner en su lugar la energía, este, contraria, ¿sí? Para que esto que se fue no se llene con cualquier cosa o no vuelva. Entonces, lo que hacemos es reprogramar y, este, cuánticamente instalamos el amor incondicional en la persona para que el miedo, pues, nada más pase, ¿no? No se quede implantado o instalado de nueva cuenta en su ser. Muy bien, por aquí está Nora Barrera, el cual ella te hace una pregunta. Dice, ¿puedo romper un pacto con la que saqué? ¿Qué le dicen la santa muerte? Sí, sí se puede. De hecho, tengo también un decreto poderoso para, este, destruir cualquier pacto con la oscuridad, ¿sí? O con cualquier ente oscuro. Y se puede y, y actualmente empiezas a notar que entra la luz en tu corazón, en tu, en tu cuerpo, ¿no? tus células empiezan a vibrar pero es una energía de amor precisamente, o sea no es algo que temer cuando hay gente que manifiesta precisamente esas revelaciones en su cuerpo en su ser, hay veces que se asusta porque no estamos acostumbrados realmente a asumirnos como seres de luz y también si me quieres contactar, podemos hacer ese rompimiento, yo te puedo ayudar con eso Perfecto Mara, por aquí también están viendo tu número telefónico el cual ya lo proporcionamos Sí Dice José Luis, gracias, gracias por contestarme. Daniel Alberto Pérez dice, gracias Mara es muy interesante escuchar ese tipo de temas Gracias Y bueno, la persona que te comentó hace rato el mensaje se va a poner aquí en contacto contigo y te agradece Dinora Atanicio ella dice, wow, a través de eso que nos has compartido me doy cuenta que sí he tenido contacto consciente con mi poder superior pero me falta creer dejar de sentir que es mi mente la que está interfiriendo Bueno, ya lo sabes así que no juzgues tanto deja la mente lógica razonal a un lado necesitamos conectar con el corazón y creo que pues esa sensación este se queda permanente en nuestro cuerpo y tú ya vas a empezar a realmente a diferenciar lo que es la mente lo que realmente es esa mente o poder superior Perfecto por aquí está Beatriz Carrillo dice gracias, gracias Mara por tu compartir te comparto que intencioné el agua y es mágica 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 es un placer escucharte y algo indescriptible lo que nos enseñaste hasta el día de hoy no lo creo Gracias no, pues es todo lo comparto con todo el amor del mundo porque pues también esa enseñanza que me ha llegado y que creo que este ha hecho una diferencia en mi vida si ustedes este conocieran un poco de lo que he pasado este realmente es un salto cuántico así es por aquí también está bueno ella comenta Isabel Durán dice hola ¿cómo se guarda el programa en audio o alguien me enseña por favor? claro Isabel mira con mucho gusto el programa se queda totalmente grabado obviamente este y todos los que transmitimos se quedan grabados en un canal que se llama en el canal que estás Alabanet 4 y 5 radio tú puedes teclear Mara Mara Alejandra en YouTube y te va a salir todos sus programas hasta incluso programas que ella tiene subidos fuera de la de la estación todos sus programas de Alabanet que ella ha hecho y realizado incluso ella tiene una lista de reproducción para que tú veas un video tras otro o sea así conforme ya sea cronológicamente o ahí el que te agrade entonces nada más teclea Mara Alabanet y ahí automáticamente se salen todos sus videos y se quedan ahí grabados para que los puedas ver y repetir las veces que quieras totalmente gratis entonces vamos a continuar aquí con los mensajes Mara Coco López dice hola Mara me puedes compartir el decreto por favor ya le mandamos ahí tu número telefónico José Antonio Montes Nava dice me puede mandar ese decreto sí claro todas las personas que están pidiendo ahí el decreto Mara les hace la invitación que les mande un mensajito ahí a su teléfono celular 614-167-6321 está ahí arribita donde dice conectando con mi poder superior mándenle y para brindarle la atención y que les mande el decreto Daniel Álvarez dice publiquen el número sí claro ahí está entonces también el número ahí está de todos modos ahorita se lo volvemos a poner en la línea de tiempo de Facebook y de YouTube sin ningún problema Nora dice a dónde se tendría que mandar el mensaje ahorita se los vuelvo a mandar Alberto Ramos dice gracias Mara por compartir este tema pregunta ¿por qué a algunas personas les cuesta trabajo conectar con su poder superior? ¿es falta de información o de fe? ¿o es algo espiritual? saludos desde Villahermosa Tabasco saludos pues fíjate que la mayor parte bueno conozco muchísima gente muy cercana que les hace muy difícil conectar con su yo superior o su poder superior porque son personas muy mentales muy físicas que están muy apegadas al plano material que siempre están con preocupaciones acerca del trabajo de las cosas que tienen que hacer porque están educadas precisamente al estar haciendo cosas y cuando les dicen que tienen que estarse sentados meditando callados como que se les hace como una pérdida de tiempo ¿no? entonces su mente está luchando contra eso que ya está implantado en su ser de que tiene que estar en acción en trabajar en estar pensando qué van a hacer o preocupados por responsabilidades y obligaciones pero si se puede en un momento dado este aquietarnos porque es cuestión de práctica ¿sí? no crean que también se consigue de un día para otro pero tenemos que hacer el hábito de de contactarnos con nosotros mismos o de tener esa conexión interior de perdida cinco o diez minutos diariamente ¿sí? entonces sugiero que lo hagan cada día al despertar antes de de pronto ya yéndonos a trabajar o algo porque nos va a ayudar muchísimo en el día a día ¿sí? pero sí se puede lo que pasa es que este es mucho lo que se solidifica nuestra mente con tanta obligación tanta responsabilidad que hay veces que las personas realmente sienten que no pueden o sea como que es un bloqueo que está ahí pero les comento en por medio de las terapias nosotros en la primera sesión hacemos ese rompimiento de esos bloqueos mentales que no te permiten precisamente conectar con ese lado espiritual muy bien Mara por aquí también te saluda bueno te escribe Francisca Sánchez dice gracias por contestar eres muy muy pacífica se siente tu persona muchas gracias gracias María Sánchez dice muy buen bueno muy buenas tardes saludos para todos gracias gracias por compartir Mara excelente decreto saludos Mara gracias por compartir te mando saludos bendiciones gracias muy amable ya tomé el número telefónico si claro ahí está ya se lo volvimos a publicar Mara para las personas que quieren el decreto o contactarte ahí en ese número telefónico Verónica también pide el decreto dice porfa el decreto muchas gracias excelente día Dios les bendiga saludos desde San Mateo Lerma Estado de México muy nutritivo el tema y el último mensaje que entró de Beatriz ella comenta Mara eres increíble gracias yo por más que hago todo por conectarme con mi poder superior no tengo respuesta que me falla cuando pierdas la paciencia y la fe este simplemente te digo que hay veces que hay muchas cosas en nuestra mente que nos bloquean pero necesitamos desconectar precisamente esa mente loca esta mente que siempre ha estado interfiriendo para poder conectarnos con ese lado pero este lo espiritual está en ti o sea todo es cuestión de que tú lo creas tú este perseveres en eso y si te sirve de algún modo conectarte conmigo no no nada más en terapia si lo que pasa es que también este les ayuda a las personas para poderlos este entrenar ¿no? para poder conectarse a consigo mismos entonces es una forma de de abrirte a conocer un mundo nuevo maravilloso que eres tú o sea es una forma de de podernos este poner en en sintonía precisamente con lo que hay ahí en el universo para ti muy bien Mara pues son los mensajes que entraron hasta ahorita gracias a ver no ya entraron aquí unos ¿qué significa tu nombre Mara? siempre he tenido curiosidad pues creo que bueno en en este en hebreo significa amargura amargura porque se supone que eso era un lago una un tipo oasis en el desierto allá cerca de Israel entonces le pusieron Mara venía en la Biblia de hecho ese nombre porque el agua no la podían tomar porque era amarga entonces también yo mucho tiempo por las situaciones que vivía de tristeza y dolor y así yo asumía de que mi nombre me había marcado entonces bueno yo también ya trabajé en eso y todo y pues se supone que este si tiene una vibración el nombre y todo lo que ustedes quieran pero de aquí en adelante cuando estás asumiendo precisamente ese ser de luz empiezas a transformar con esa luz que tienes todo así que te hayan puesto el peor nombre del mundo este se transforma en luz entonces Mara para mí realmente ya no era algo de sufrimiento de amargura era ya de bendición entonces yo decreto que soy luz soy luz entonces Mara es luz Mara Alejandra es luz y este es mi nombre el significado del nombre muy bien bueno aquí preguntan lo de cómo intencionar el agua hay un programa que diste no Mara este recuerdas el nombre sí 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 este yo no me acuerdo exactamente el nombre pero si quieren me lo investigo y se los comparto ahí en los comentarios o en el youtube también los puedo poner ahí este si lo encuentro de pronto cuál es porque la verdad ahorita no lo tengo en la mente muy bien por aquí dicen puedes mandar el decreto ahí les informamos bueno más bien ya les publicamos el número por favor ahí jalenle un mensaje a Mara excelente programa yo ya lo busqué en facebook y mandé mensaje para que me haga favor de mandarme el decreto gracias gracias hola muy buenas tardes Mara es la primera vez que te veo y soy una persona que siempre ando muy ocupada quisiera contactarte con contactarte contigo y atenderme sí claro ahí le proporcionamos su número telefónico de Mara cuando quieras sí y por aquí lo recibe el último mensaje que entró dice Mara hagamos un grupo de telegram para todos tus seguidores es una sugerencia Mara que te propone pues sí estoy en telegram también hay que hacerlo perfecto claro que sí pues son los mensajes y comentarios que entraron Mara si gustas ir cerrando claro claro que sí bueno pues muchas gracias a todos los que se conectaron este hay una hay formas ¿no? de conectarnos con nuestro yo superior con nuestro poder superior la primera de ellas es meditar meditar lo más frecuente que se pueda este tomarse el tiempo para en esa meditación tratar de escuchar a nuestra alma este de pronto con los ojos cerrados podemos ver imágenes recibir este señales frases cualquier imagen tiene un mensaje para ti si todo tiene un significado nada es casualidad este hay que trabajar también nuestra intuición como trabajar nuestra intuición es que lo que nosotros recibimos a través de nuestro cuerpo si este pronto no tienes no sientes ganas de acudir a un lugar y tienes cierta resistencia haz caso es tu intuición te está avisando de algo un peligro o algo que no es conveniente para ti y pues por otro lado también este tratar de tener confianza en sí mismo si porque hay veces que pues obviamente pensamos que necesitamos estar muy preparados para conectar con nosotros mismos con nuestro yo superior pero no es así acuérdense que un niño es una esencia pura y los niños están conectados con su esencia siempre por eso a veces hablan de ángeles hablan de cosas que suceden pero con una alegría si no es para darnos miedo hay que tener confianza y tratar de pues explicar a lo que las cosas que nos lleguen tratar de buscar un significado ¿sí? un significado y si de pronto hay algo que te haya llegado y no sepas interpretar pues con muchísimo gusto pues te puedo orientar disfruta 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 de este proceso disfruta de tu vida que venimos a ser felices venimos a transmitir lo poquito lo mucho que podamos juzgar que tenemos no es para quedarnos es para brindarlo con amor con pasión y cumplir cumplir nuestra vida como sea que haya llegado como nos haya tocado porque es lo que nuestra alma eligió gracias y nos vemos el próximo viernes amor y luz donde quiera que estemos Alabanet 4 y 5 desde Catepec de Morelos Estados de México Alabanet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo escúchenos en vivo de manera simultánea por YouTube Facebook y alabanet4y5.com suscríbete a nuestro canal de YouTube transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación Alabanet 4 y 5 encuéntranos en redes sociales como Alabanet 4 y 5 Radio Descarga nuestra Alabanet 4 y 5 Radio